¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Los saludo de Anaxporn y pues bueno, lo prometido desde hoy Esta es la segunda parte, perdón, de mis consolas retro Ok, bueno, pues este es el famoso Wii Es una edición 25 aniversario La cajita es un poco maltratada Ya que este la verdad lo conseguí en una tienda de empeño Lo vi, de hecho iba, no sé qué chingado iba esa vez Y lo chingón es que pues, como les digo, traía la caja Venía con todos sus accesorios, que es lo chingón del asunto Venía con su Super Mario, Wii, Wii Sports Y pues la consola está súper bien cuidada, es lo que me gustó Ahí está, es el famosísimo Wii Rojo El único detalle que tenía Es que no tenía esta tapita Bueno, sí la tiene, pero la tiene quebrada, lamentablemente Pero de ahí en fuera está súper bien cuidada esta consolita Entonces, fue por eso que me decidí comprarla No soy muy fan del Wii, la verdad Pero, pues bueno, es parte de la colección Que debía de tener para poder tener todas las consolas de Nintendo Y seguimos con la famosísima Wii U, cómo no Y bueno, esta, de hecho esta también no planeaba No planeaba comprarla Pero salió el famosísimo Mario Maker Entonces dije, fuck, tengo que comprarla, tengo que comprarla, tengo que comprarla Y este, y pues la compré La verdad, bueno ahí está mi Pero sí, me animé a comprarla Realmente está muy buena esta consola Compré la edición Deluxe La que trae la 32 GB Porque salió la otra que tenía 4 GB, creo que es la blanca Y a mí la verdad, como me gusta descargar y estar comprando juegos digitales Vi que esta era la mejor opción Y de hecho, la he usado bien poquito Realmente la he usado muy poco Esta es la versión que trae el juego de Super Mario Bros. U Y el de Super Luigi U Y pues bueno, está divertida esta consola No la juego mucho, solamente la juego más por el Mario Maker Entonces, este, está buena La verdad está buena esta consola Y pues bueno, sigamos Ahorita son todas las consolas de mesa que tengo de Nintendo Ahora vamos con la PlayStation Ok, pues bueno, esta es la famosísima PlayStation 3 Para los niños de hoy en día Que creo que conocían la otra versión Esta salió muy poco De hecho, esta es la primera versión De la Play, este De la Play 3 Y lo interesante de esta versión es de que Una, creo que No sé si las demás por aquí le podías cambiar el disco duro Esta es la PlayStation 3 de 80 GB Es la versión retrocompatible La cual, este Puedes jugar juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 Es lo chingón de esta Y que muchas de las PlayStation 3 que después salieron Ya no podían correr juegos de PlayStation 2 Es por eso que no tengo esas consolas Ya que esta madre me los corre También lo chingón de esta Es que tenía cuatro puertos USB Entonces, este, podías conectar cuatro controles O podías conectar al No sé si tenías el Rock Band Este, pues Cada instrumento y todo eso Entonces, eso era lo fregón Porque ya después salieron las versiones Que nada más traían únicamente dos Dos USBs También tenía sus lectores de tarjeta Aquí ponía las del PSP y todo eso Lo padre de esta es que Podías estar ya, este Tenerla así acostada O podía tenerla parada Entonces ya nada más aquí le cambiaba el El logotipito este Que es lo coqueto del asunto Y pues esta es la famosísima PlayStation 3 Y aquí a un ladito la tengo instalada Tengo mi PlayStation 4 Que el cual casi Juego muy rara a la vez Realmente Ya que no No tengo muchos amigos en línea de esta Pero igual Este, ahí voy a dejar abajo Mi Gamertag Por si alguien quiere agregarme Y jugar Con el PlayStation 4 Si alguien lo tiene Pues Agréguenme, agréguenme Y pues esos son los PlayStation Ahora vámonos con los Xbox Y aquí está mi 360 Cuidadito De hecho es de mis Es mi otra consola favorita De hecho lo juego bastante Tengo bastantes Amigos en línea Entonces este Realmente Es una chulada Del 360 Para la jugabilidad En línea Ahí nos puedes ver Todas las noches Jugando el famosísimo Halo La versión negra De hecho es la segunda La versión Slim Luego les voy a Mostrar todos los juegos Pero Esta de hecho es la Es la tercera consola Que tengo con más juegos Yo creo Porque la que tengo más juegos Es el Es el Super Nintendo De ahí le sigue el Nintendo Y después viene esta Que la tengo Atascadísima De juegos Que realmente Me super encanta Y por último Como les decía Esta la tengo En mi salita Ya que es en la que juego Cuando ando estresado Y llego de la chamba Aquí es donde me pongo A jugar Esta es mi Xbox One Con mi famosísimo Kinect Que es donde me pueden ver Bailando en el Just Dance Mi controlito favorito Este es una chulada Ya que prende De varios colores Es un Afterglow Costó como 600 pesos 700 pesos Por ahí Pero es una chulada Este control Ya que Trae como los Como los Botones extras Que trae el Botón El control Elite Perdón Estar allá atrás Entonces Super recomendado Para los shooters Esto Lástima que sea alámbrico Pero la ventaja Es que lo puedes usar En la computadora Entonces también Eso tiene algo de chido Y pues bueno Ese es mi Xbox One Y esas son todas Mis consolas Banda Hasta ahorita Voy a poner otro video Este donde Donde salgan ahora Las portátiles Y pues bueno Espero te haya gustado El video Este no olvides Suscribirte al canal Darle like Si te gustó Comentarios Dudas Cajas Sugerencias Y pues bueno Nos vemos pronto Adiós